Se lograron algunas expectativas, en otras no, como todo, entrené muy fuerte y los máximos logros que alcancé fue estar en la Olimpíada Nacional, un octavo lugar me parece creo fue en las pruebas más difíciles que son ruta, contrarreloj y algunas pruebas de pista igual, pero hasta ahí nada más, fueron tres años de ciclismo los que estuve practicando después del boxeo y pues terminando el ciclismo fue otra vez cuando ya decidí entrar a box de lleno ya tenía obviamente algunos recuerdos básicos de lo que era el boxeo y todo eso y ahorita que retomé otra vez lo del boxeo se me hizo un poquito difícil igual porque no era lo mismo no eran los mismos entrenamientos, los mismos, era totalmente diferente el deporte, entonces pues si me costó un poquito adaptarme pero pues gracias a Dios igual se dio poco a poco y en estos cuatro meses que llevo los logros que he tenido son campeón de dos torneos, uno aquí en Córdoba que es el EDC del Gimnasio del Toro y otro en la Copa Presidentes de Orizaba que se realizó hace tres semanas, igual estuvo un poquito difícil porque si apenas estaba entrando otra vez en calor no con el boxeo y pero estuvo muy interesante la verdad porque yo soy de las personas que cuando se forja a un objetivo no descanso hasta cumplirlo, entonces es muy importante que todos aquellos que practican un deporte se les haga como casi de costumbre eso, no importa que tan difícil esté la situación o que tan fuerte esté el entrenamiento y todo, o sea no importa, tienes que seguir adelante porque es lo que te hace campeón realmente. Gracias. 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 Gracias.